Señorita De acercarme He intentado Confesarle Que en las noches Me desvelo por su cuerpo Me he sentido Distraído No recuerdo Si respiro Convencido De que estoy Enloquecido Sorprendido Señorita Tan bonita Usted tiene Lo que mi alma necesita Para llenar este vacío Que me irrita Señorita Tan bonita Tan ardiente Tan ingenua y transparente Se ha quedado de repente En mi mente En el deseo de besarla Y llegar a conquistarla Para siempre He tratado De acercarme He intentado Confesarle Que en las noches Me desvelo por su cuerpo Me he sentido Distraído No recuerdo Si respiro Convencido De que estoy Enloquecido Sorprendido Señorita 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 Tan bonita Usted tiene Lo que mi alma Necesita Para llenar este vacío Que me irrita Señorita Tan bonita Tan ardiente Tan ingenua Y transparente Se ha quedado De repente En mi mente El deseo De besarla Y llegar a conquistarla Para siempre Señorita Escúchame Señorita Señorita Tan bonita Tan ardiente Tan ingenua Y transparente Se ha quedado De repente En mi mente El deseo De besarla Y llegar a conquistarla Para siempre